Estamos felices de que esto nos suceda a nosotros. Me emociona hasta las lágrimas porque ver a nuestro niño pasar por estos pasillos con su guardapolvo blanco, sin ningún peligro, y lo hermoso que ha quedado todo esto, para nosotros es una gran satisfacción. Realmente nos está cambiando la vida porque era un pasaje horrible, con barro, no podíamos salir en día de lluvia y ahora se nota la mejoría. Estamos mejorando la calidad de vida de todos nosotros que trabajamos y de nuestros hijos también.